¿Te has sentido frustrado o frustrada por querer hacer una captura de pantalla de toda una página y no saber cómo hacerlo? El día de hoy te recomiendo Full Page Screen Capture. Esta extensión de Chrome es gratuita y no tiene anuncios ni pide permisos innecesarios, solo te ofrece una forma sencilla de convertir una página web completa en una imagen. Se pueden exportar estas capturas en diferentes formatos como por ejemplo PNG, JPG y PDF. Para comenzar a utilizar esta extensión podremos buscarla directamente en Google o desde la tienda de Chrome Store. Otra forma de acceder a ella es mediante el link que te voy a dejar en la descripción del video. Agregamos a Chrome, damos clic en añadir extensión y listo. Desde este icono podremos fijar nuestra extensión a la barra de búsqueda. Para utilizar esta extensión he abierto un artículo en la Wikipedia. Doy clic en el icono de la extensión y automáticamente se habrá hecho la captura de toda la página. Full Page Screen Capture permite descargar ya sea en PDF o en un archivo de imagen la captura. Como podemos ver en esta previsualización, al hacer zoom, pareciera que esté navegando por la página original. Y al abrir la descarga también se puede apreciar cómo se conservan las dimensiones de la página original. Para acceder a las configuraciones vamos al previsualizador y en la parte superior derecha damos clic en el engrane. La extensión nos permitirá elegir un formato predefinido para la descarga de la imagen, el tamaño del PDF y un directorio en donde se guardarán nuestras descargas. Finalmente te comento que en la versión de pago también podremos hacer ediciones. Estas ediciones consisten en agregar figuras, textos. Las figuras pueden cambiar de color, pueden cambiar de tamaño. Y no solo eso, además podremos incrustar emojis a nuestras capturas. Gracias. 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 Gracias.